La gestión de Pacho Mendoza en la provincia de Atalaya se caracteriza por brindar un rostro social. Desde el año 2007 se instalaron en más de 180 comunidades nativas y caceríos sistemas de electrificación rural con paneles solares, olvidándose de las alcusas, del humo que enferma a nuestra población y lo más importante, que ya no gastan su dinero en compra de querosene o diésel petróleo. En licitación pública con presencia del notario, se entregó la buena pro a la empresa Negociaciones e Inversiones Elan EIRL, quien tendrá que instalar los paneles solares en 29 localidades entre comunidades nativas y caceríos ubicadas en los sectores de la carretera Río Cayali, Urubamba y sector de Oventén y Gran Pajonal. En cada lugar se instalarán un kit de electrificación rural con paneles solares, el mismo que consta de tres focos LED, cable vulcanizado, paneles solares, batería seca, conversores de 9 a 220 voltios, cargador de celulares, soporte de metal, entre otros accesorios que les permite mejorar su calidad de vida, proyecto que viene dando resultado positivo en las comunidades ya instaladas. Francisco Mendoza Lizosa, alcalde de Atalaya, señaló que la instalación se hará en Caracasa, asimismo se instalarán kit de electrificación en las instituciones educativas, postas médicas, locales comunales y locales de vaso de leche, de manera que todos puedan disfrutar de esta inversión del Estado a través del municipio. Se espera que en el mes de diciembre las 29 comunidades y caceríos puedan disfrutar de este beneficio de energía eléctrica y puedan mejorar su calidad de vida, sobre todo a las amas de casa y estudiantes quienes podrán aprovechar las horas de la noche para realizar diversas actividades que muchas veces no lo hacían por la oscuridad en que se encontraban.